Hola a todos, este vídeo está dedicado a temas de electrónica básica, en concreto, cómo conexionar un puente de diodos con diodos sueltos. Conexionar un puente de diodos de tipo pastilla compacto, donde ya nos lleva serigrafiado qué es cada terminal, es muy sencillo, solamente tenemos que seguir los símbolos. Puentes compactos hay de diferentes tamaños, modelos, amperajes, etc. Este tan solo es un ejemplo más. Pero, lo dicho, este vídeo está dedicado a cómo conexionar el típico puente de diodos que se ha utilizado desde el comienzo de los diodos. El puente de diodos no es más que una bifurcación, una separación de la onda alterna, la separemos en su componente de onda o semiciclo positivo y semiciclo negativo. Derivaremos los negativos por este lado y los positivos por este lado. Por lo tanto, nos quedaría a la salida una señal pulsante, que sería lo que tendríamos entre positivo y negativo. Pero, lo dicho, vamos a ver cómo soldaríamos nuestros diodos. Acercamos un poquito más la cámara para verlo con detalle, que es lo que nos interesa. Y lo que hacemos es, uniremos dos diodos por su extremo de los cátodos, que serían los extremos de las rayas que llevan los diodos en la parte superior. Por lo tanto, giramos los mismos para colocarlos en el soporte. Procederemos a darle un punto de soldaduras y esta será la salida positiva. Calentamos un poco, ya había presteñado los terminales, para que suelde mucho más fácil. Y calentamos el otro terminal. Tenemos nuestra salida positiva conexionada. Vamos a conexionar ahora los otros dos diodos en su salida negativa, que sería la parte inferior, la que no lleva las rayas. Y luego uniremos una pareja de diodos con la otra pareja. Damos un pequeño toque de estaño. Unimos el primero. Uniremos el segundo. Ya los tenemos estañados. Y ahora, tan solo es unir. Los dos diodos de salida positiva, con los dos de la salida negativa. Colocamos los primeros. Daremos un pequeño punto de estaño a los mismos. Ahí ya tenemos los dos primeros diodos unidos. Uniremos los dos segundos. Y sacaremos nuestros dos terminales de la parte central. que sería donde alimentaríamos el conjunto de diodos. Por lo tanto, sacamos un primer cable de una pareja. Este cable no estaba preestañado, por lo tanto, cuesta un poquito más. Y sacamos el cable de la otra pareja. Y con esto ya tendremos conexionado nuestro puente de diodos. Y podemos proceder a comprobar el mismo. Ahí lo tenemos. Ya estaría listo. Tenemos echaremos un poco atrás la cámara entrada de tensión por la parte central alimentación salida positiva y salida negativa. Ya tenemos a punto nuestro puente de diodos. Vamos a comprobar el mismo que funciona. Para comprobar el puente de diodos en este caso lo vamos a comprobar ya que es un video didáctico en un montaje normal pues seguiríamos ensamblando el resto de componentes. Tengo montado un transformador con una lámpara de neón para que veamos cuando el mismo está funcionando. Salida del transformador de 24 voltios. Conectamos uno de los terminales. Conectamos el otro. Conectaremos nuestro polímetro. Ojo! A la entrada del puente de diodos lo que tenemos es tensión alterna. A la salida del puente de diodos tenemos tensión continua. Por lo tanto entrada mediríamos con la escala de alterna del polímetro salida mediríamos en la escala de tensión continua. Como nuestro transformador es de 24 voltios necesitamos la escala inmediatamente superior que sería la de 200. Conectamos colocaremos el polímetro que lo veamos bien aquí detendremos a la vista y ahora alimentamos nuestro puente de diodos terminal negativo parte inferior tal como hemos hablado terminal positivo parte superior alimentamos alimentamos y tenemos a la salida 27,3 voltios en corriente continua pulsante ya para que la continua fuera pura deberíamos añadirle condensador a la salida si medimos a la entrada del puente veremos lo que suministra el transformador en este caso nuestro transformador está suministrando 30 voltios en corriente alterna medimos la salida de corriente continua cambiamos de escala a corriente continua y de corriente continua tenemos superamos la escala por lo tanto hay que pasar al inmediatamente superior tenemos 27,3 voltios pues nada ya habéis visto lo fácil que es en un pequeño instante montar un puente de diodos a base de diodos espero que el tema de los diodos ya quede un poquito más claro y nada es sencillamente lo que nos encontramos en muchas placas cuando vemos el típico puente de diodos instalado con cuatro diodos entradas de alterna en la parte central de los dos diodos salida de corriente continua positivo a través del ánodo del diodo hacia el cátodo y salida negativa a través del cátodo hacia el ánodo del diodo por lo tanto positivo y negativo que veis los terminales que queda un poquito más claro otro ejemplo también por lo que lo podáis ver y nada espero que el vídeo os haya gustado os sirva de ayuda y a la hora de montar un puente de diodos lo tengáis mucho más claro un saludo para todos de diodos Gracias.